El perro Mediante simples experimentos basados en la capacidad de discriminación olfativa de los perros se ha conseguido establecer que toda persona posee un olor corporal distinto y detenido exceptuando los gemelos llamados idénticos o verdaderos, que al parecer tienen el mismo olor Este olor impregna homogéneamente todas las partes del cuerpo y si bien a primera vista los olores de dos pañuelos humedecidos en las axilas de dos personas diferentes deberían confundirse más fácilmente que los de dos pañuelos empapados con el sudor de la axila y el pie de una misma persona Para el perro el olor de estos dos últimos es igual y distinto el de los dos primeros Estas diferencias parecen ser de carácter genético y son atribuidas a pequeñas variaciones cuantitativas en las proporciones de las sustancias que componen el cuerpo humano En cambio, no se ha podido determinar con seguridad si existe o no el olor a muerte que, por lo que dicen, algunos perros consiguen percibir junto al lecho de los moribundos ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.